Yo solo quiero cantar sus niños, yo quiero un coro de pascariños Quiero llevar un gran canto a amigos, a cualquier amigo que necesite Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar Quiero llevar un gran canto a amigos, a cualquier amigo que necesite Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar Yo quiero tener un milagro de amigos, siempre más fuerte y poder cantar alto, sonrindo libre, quiero elevar un buen canto amigo al buen amigo que precisar, yo quiero tener un milagro de amigos que ven más por si poder cantar, yo quiero tener un milagro de amigos que ven más por si poder cantar. Ya hay pirilla, ya hay pirilla, yo quiero tener un milagro de amigos que ven más por si poder cantar, sonrindo libre, quiero elevar un buen canto amigo al buen amigo que precisar, yo quiero tener un milagro de amigos que ven más por si poder cantar, yo quiero tener un milagro de amigos que ven más por si poder cantar. ¡Buenas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!